Hemos propuesto salir del hábito común de las reuniones del Consejo de Administración y llevarla a los barrios. En este caso, tuvimos la visita de la Comisión Vecinal del Barrio Fontana hace una semana aproximadamente, donde presentaron una nota, pidiendo una asamblea con los vecinos. Así que eso coincidió con nuestra propuesta de llevar las reuniones del Consejo de Administración a las vecinales. Así que en esta instancia, el primer lugar donde vamos a estar haciéndola esta reunión, que por primera vez en la historia de la cooperativa, se va a estar haciendo fuera del ámbito normal. Del edificio central. Del edificio, exacto. Y la idea es que los vecinos en esta reunión, vamos a estar todo el Consejo de Administración presente, en esto hubo un consenso generalizado de todos los consejeros. Vamos a estar, bueno, todo el Consejo presente, y la mitad del salón va a estar preparada para que los vecinos puedan presenciar, en ese momento, cómo se lleva adelante una reunión del Consejo de Administración. Tenemos preparada una orden del día, que ya la empezamos a comunicar, los vecinos van a estar al tanto de los temas que se van a tratar, y bueno, ahí van a poder ver cómo se toman las decisiones, cómo funcionan las reuniones, y también esto de conocer a los consejeros, conocerlos y tenerlos a mano, para poder generar también una ida y vuelta de preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!